La Bomba Ruiz Si es, un saludo a toda la bandota Y de este lado presento a mi compañero y amigo El DJ Beat Ahí está, un aplauso fuerte para el DJ Mercado de Jamaica ¿Cómo se la están pasando en esta tarde rica? Más fuerte ¿Cómo se la están pasando? Más fuerte ¿Cómo la están pasando? Oigan Pues esta tarde traemos a tres agrupaciones Que estamos sonando muy fuerte En la que buena 92.9 Y que buena en AM940 Compadre, ¿quiénes son? Es, ni nada más ni nada menos que La Chomba, carnal Legal, pero ¿quién vino a ver Arturo Jaimes y los cantantes? Y por supuesto, compadre La Cereza del Pastel Grupo Saya Como que están muy apagadas Como que no quieren ver Y escuchar a la Grupo La Chomba A nadie A nadie, carnal Vámonos 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 para otro mercado Mejor Bueno, entonces A ver Toda la gente que está ahí atrás Vénganse para acá Vénganse para acá ¿Tiene calor, señora? Está el sol, carnal Acá tenemos espacio Acá tenemos espacio Vámonos para acá Aquí, ya se empieza a ver el ambiente Vamos a hacer algo Vamos a empezar a calentar motores ¿Saben el grito de guerra de la que buena? A ver Yo digo Aquí suena Más fuerte No se escucha Una, dos, tres Aquí suena Oye, carnal Ya va, ya va Como que ya están agarrando confianza Toda la gente que está allá Pásenle de este lado Vamos a empezar a regalar Este Algunos detallitos que traemos Por parte de la que buena Por parte de la chomba Por parte de todas las agrupaciones Bueno, pues Sin más por el momento, carnal Para mí es un gran placer Un gran honor presentar A un compañero A un amigo ¿Qué digo mi amigo? Hermano ¿Qué digo mi hermano? Mi sangre ¿Qué digo mi sangre? ¿Qué es, carnal? Señoras y señores Como ustedes lo escuchan A través de la que buena 92.9 en Salsa Cumbiando Al escenario se presenta Nada más y nada menos Que el señor Paco Morán Buen abrazo Para el cachabuau ¿Qué está el cachabuau? Paco Morán Gracias Gracias a aquellos A mis carnalitos La nueva generación De los productores De la que buena Aquí está Marlito de la bomba Luis Este es el que digo En la 940M El popa CTM Al rato les digo Por qué Y mi DJ Beat Que al rato En los intermedios Nos va a hacer bailar Con toda su música grabada ¿Ok? Vamos ahora sí A ver Todo el mundo Con las manos arriba Manos arriba Y vamos a darle Un aplauso fuerte A la vida Porque bendito Dios Estamos vivos Solamente aplaudimos Los que estamos contentos De estar vivos Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Bendito chingón A los que estamos contentos De estar vivos Aquí suena Bueno, qué bonito Bueno, porque Aquí tenemos Esta lola Para que no se me mojen Pero bendito Dios Primero de donde va a llover Allá la gente que está allá También abajo de la lola Puede bailar Quieren que bailen Que disfruten Que hagan todo Lo que ustedes Hacen en Al ir a un baile A un salón de baile Aquí está La que es buena presente En la pachanga Del Paquiquis Llega al mercado Jamaica Jamaica zona Número 15 Un aplauso Para el mercado Jamaica zona Número 15 A ver Aplauso, aplauso, aplauso Yo digo mercado Y todos dicen Jamaica zona Mercado Jamaica zona Mercado Jamaica zona Ok, bueno Pues ya todo listo Sobre el escenario Para abrir Abrir a todo lo que da Con esto que son Unos grandes Señores Chamacos Jovencitos Mis carnalitos Que los conozco Desde cuando inician Hace algún tiempo Sus pininos Para formar parte De estos grandes escenarios Aquí está por aquí Ade Están sus hermanos Están todos los muchachos A bailar Música Sonidera A bailar los éxitos De la música sonidera Levante la mano Todos los que son sonideros Cien por ciento Los que les gusta La cuña La salsa Y los que vinieron Echando desmadre Aquí suena La mano arriba Apretando el foco Apretando el foco La colita La pompita La rayita Sí Con ustedes En vivo Lo grande Lo que actualmente Está pidiendo la gente Lo que suene La que buena Lo que suena con los sonideros Ellos son escarnaditos Del grupo La chomba Ok Recuerden que Estas son las bachanas Del paquiqui Vaya paquiqui Donde grita el más fuerte La chomba A ver Férense Una Dos Tres ¡Una Dos Tres ¡Habande muchachos! ¡Es la chomba en vivo! Es la palo Se ha dicho Que nos dice ¡Estás conmigo! ¡Es la chomba en vivo! 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 compactos, pero vamos a continuar con más, más música, más cotorreo, más rumba, cachaguau, y más salsa, salsa, salsa cumpliendo, me alegro. Ok, vamos a presentar ese tema, si vieron un éxito ya con Grupo La Chomba, esto ya lo pueden solicitar, esto que se titula La Pachanga del Paquiqui. ¡Gracias! 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 ¡Supa! 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 La pasada de Paquiqui, la pasada de Paquiqui, ya se viene con la chuta, sesión 2020. ¡Sí señor! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡San! 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 Ahora es prestando el hueco, prestando el hueco, dice. Apetando el hueco, apetando el hueco, apetando el hueco, apetando el hueco, con las callitas, poquitas, radiojitas sí. Apetando el hueco, de tan, el hueco, de tan, con las callitas, radiojitas sí. ¡San! ¡Eh! ¡Eh! ¡Woo! ¡Gracias! Este tema de los vecinos que están promocionando ya por ahí en la Camoena Hay unos amigos Paco Morán, Salsa Cumbiando Este tema que lo bautizó como marimbiando con la cumbia originalmente Jugueteando con el ritmo Marimbiando con la cumbia Marimbiando con la cumbia Marimbiando con la cumbia Marimbiando con la cumbia originalmente 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 Ya se abrió la rueda, ya llegaron los palomos y luchas, sin límona. Mucha risa, mucho risa. Vaya palomo y lucha. Palomo y lucha, sin límona. Vaya palomo y lucha. Vaya palomo y lucha. Palomo y lucha. Maricando con la soma. Vaya palomo y lucha. Vaya palomo y lucha. Póngale el sello de la que fuera. ¿Cómo dice? Palacorda. Palacorcha. Aquí estoy. Aquí estoy. Para la concha. ¿Qué es la boca de la pachana? Palacorcha. 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 Quiero saber. Sácale, que pícale, que pícale Sácale, que pícale ¡Vaya vela! ¡Tengo a la gente que está contenta! ¡A la fuente grita de la gente que está más contenta! ¡Vengan acá, de Jamaica, señores! ¡Vengan acá! ¡Supretiendo con el rico! ¡Vengan acá, de la gente de Junio! ¡Vengan acá, de la gente de Picholo! ¡Señor! ¡Vengan acá, de la gente de San Antonio! Paraconcha 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 Paraconcha